Hola, ¿cómo están? Soy su amiga Lili Brillanti y quiero invitarlos a que a partir del 10 de febrero, 10 días, estemos conectados levantándonos temprano a las 5.30 de la mañana. ¿Cuál es el propósito de unirnos a las 5.30 tan, tan temprano durante 10 días? Es compartir tips, compartir hábitos, compartir algunos trucos para ser mejores personas y lograr nuestros objetivos. Los voy a invitar a que se inscriban a la siguiente dirección que es www.epictus.vip. De todos modos lo voy a poner aquí por escrito. Les mando un beso, únanse a este reto con mucho cariño a partir del 10 de febrero, 10 días, 5.30 de la mañana para ser mejores personas y conseguir nuestros objetivos. Les mando un beso de su amiga Lili Brillanti.